10 minutos van de las 19 Arde Argentina Arde Buenos Aires Argentina perdió 3 a 0 con Croacia Casi eliminada No todo está perdido dijo Sampaoli Falta perder con Nigeria Tremendo Sampaoli dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto Que el proyecto fracasó ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Que diga lo que quiera Agüero Brutal eh Atención las pelotas La pelota oficial del mundial Gentileza de DirecTV Son para los celulares que terminan en 5211 5211 Y 2665 2665 La pelota oficial del mundial La Teslar Con la que gana Uruguay Con la que pierde Argentina Con la que vamos a ganar El 15 de julio Esa pelota que ves Cuando ves el mundial por DirecTV Las 24 horas de una manera espectacular Como si estuvieras en Rusia Mejor aún Porque ves todo Con cámaras en todos los ángulos Todos los partidos Con DirecTV Esa pelota hoy Es para el 5211 2665 Felicidades 5211 2665 Mañana tenemos el reto Mañana hacemos el reto Y ahora nos vamos En malos pensamientos A ver Seguí la frase Un espacio en blanco Negro Para que vos lo llenes Hoy seguí la frase Seguí la frase Hoy la frase es Más de una vez dije Más de una vez dije Que este país se iba al carajo Por los delincuentes Los malos gobernantes Gobernantes que no operan Como deben operar Y que hacen espalda al pueblo Más de una vez lo dije Señor Y lo estamos comprobando Este país se va al carajo Se va Más de una vez lo dije Buenas tardes Más de una vez dije Cuando era niño Quiero ser como Juan Ramón Carrasco Y gracias a Juan Ramón Carrasco Hoy soy bolso Bolso a muerte Y la verdad que Lo admiro Lo admiro Cuando lo veo por ahí Le he pedido una foto Con él La verdad que Juan Ramón Luis Alberto Te va por acá Más de una vez dije Más de una vez dije No lo escucho más al Peti El malo pensamiento Siempre de nacional Nacional Estás jugando a los carboneros Pero siempre termino Escuchándote Te quiero Peti Chao querido Gracias Nos vamos a la pausa No Ah nos vamos Es puro sentimiento Y me siento contento Nos vamos Gracias a todos En todo el país Y en todo el mundo Ya no me caliento Si todo es un lamento Eso es lo que siento Chao hasta mañana Azul 101.9